Adelante con las curiosidades. Yo siempre les traigo curiosidades muy, muy importantes y curiosas, valga la redundancia. Franklin, tú que te encanta el boxeo y a mí también, para los que no sabían, yo lo practico, me encanta mucho. ¿Cómo? Ay, Franklin, cuidado. Ese es mi hobby, señores. El jab y el crop me salen buenísimos. El jab, ay. El rey que se cuide. El jab y el golpe que acomode el ataque. Franklin, ¿tú sabías que los boxeadores sufren daños mentales después de su retiro? Yo lo sé, pero no me gusta decirlo mucho. Ah, miren, señores, es algo muy curioso y muy importante. Nos gusta el boxeo, pero es un deporte relativamente peligroso. Y paso a explicarles. Con los avances de la neurología, se ha podido estudiar mejor este fenómeno. Para aclarar algunos mitos, hoy los científicos saben que los boxeadores retirados de edad avanzada, con frecuencia, no todos, pero la mayoría, manifiestan el síndrome de estar atontado, cuyos síntomas son dificultad para expresarse, desórdenes mentales y memoria deficiente. Las autopsias realizadas a ex pugilistas revelaron que sus cerebros tienen daños similares a los observados en pacientes con demencia senil. Señores, tiene sentido. Se reciben muchos golpes en la cabeza y en todo el cuerpo y eso a la larga trae problemas. Entonces, continuó, neurólogos de Royal Hospital en Londres, Inglaterra, descubrieron que los golpes en la cabeza causan lesiones vasculares irreversibles en el cerebro de los peleadores más jóvenes. Wow. Así que ya saben, el boxeo es muy bonito y todo, pero tantos golpes en la cabeza trae consecuencias a largo plazo. ¿Qué les parece? Es bueno verlo, pero no practicarlo. A mí me encanta, a mí me encanta el boxeo, de verdad que sí.